Hola amigos, soy El Navegante y una vez más cumpliendo con la expedición botánica del siglo XXI, en esta ocasión tengo el placer de presentarles el tulipán africano. Este es un árbol procedente y nativo del continente de África. Ha sido introducido en otros continentes de manera artificial. Entre sus principales características es que puede alcanzar desde los 20 hasta, en perfectas condiciones de desarrollo como este, hasta con 50 metros de altura. Espatodea campanulata por su nombre en griego. Y esto se refiere a su composición física en forma de cadiz de una espada, por eso espatudea campanulata por su forma de campana en la escopa de arriba. En su descripción física podríamos empezar con la flor, la cual está dispuesta en forma de campana, presentándose en forma de racimo como lo vemos allá arriba, la cual permite que almacene mucha agua y poder suministrar polen y nutrientes a muchas aves, lo cual es un árbol ideal para las aves de menor y mediano tamaño. Ahora podríamos describir las hojas que están conformadas de una manera oblongadas, con terminación en punta y líneas diagonales de manera impar. Les dejaré una ficha de caracterización donde podremos ampliar la información sobre el tulipán africano.